Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo, es un placer como siempre saludarlos. Hoy en un programa especial, Alonso y yo estamos en la frontera con Estados Unidos y vamos a manejar un buen rato esta semana, Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Sergio, ¿tú? También muy bien, muchas gracias. Emocionado por el trayecto que tenemos por delante. Yo pensé que por las outlet a las que íbamos a ir ahorita a comprar, ¿no? La falluca y esas cosas, ¿no? Sí, sí, también, pero esas cosas no se dicen, Alonso, no al aire. Bueno, ojalá y tuviéramos la oportunidad de hacer esas cosas, pero no, no vamos a tener oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos. De hecho, estamos yendo en sentido contrario. O sea, volamos de Guadalajara a Tijuana hoy muy temprano en la mañana y llegamos hace alrededor de una hora. Estamos en una Mazda CX-9, Alonso viene en este momento manejando y vamos hacia el sur. El objetivo es llegar a Los Cabos y disfrutar el camino en ese periodo. Obviamente, si tomas un avión, te va mucho más rápido. En una hora, hora y media, probablemente estés de Tijuana en Los Cabos y listo. Pero ese no es el objetivo, como hemos hecho en otras ocasiones. Lo que queremos es disfrutar el camino, es ver, mira qué bonito paisaje, párate, tomemos una foto de este restaurante. Y también disfrutar el manejo, el equipo, las bondades de una camioneta que parece estar diseñada para carretera como es la CX-9. ¿Estás de acuerdo, Alonso? Fíjate que lo comentas muy bien, el tema de disfrutar, porque obviamente, como dices, en un avión es mucho más rápido lo que quieras, pero a nosotros que nos gusta manejar, y nosotros lo hemos hecho y ustedes lo han escuchado, que viajamos de regreso de Ciudad de México a Guadalajara, por ejemplo, en algunos eventos, porque preferimos manejar que regresar en avión. Entonces, el poder decir, oye, vamos a hacer un viaje más largo en dos estados o a través de dos estados, que son de los más bonitos del país, en una camioneta que es de las más bonitas de su segmento y que, como dices, está orientada también al manejo en carretera, en autopista, es un poco eso, ¿no? Y es también una invitación a ustedes a decir, oigan, pues cuando puedan manejar, háganlo, ¿no? O sea, salgan de viaje y manejen. Obviamente, hay ocasiones en las que prefieres irte en un avión o lugares a los que prefieres llegar en un avión, pero hay muchos otros que puedes disfrutar a bordo de un coche y es lo que queremos, ¿no? Ahora, transmitirles lo que se puede disfrutar en este trayecto. Es correcto, Alonso, porque hay cosas que disfrutas más. De hecho, hay cosas que solo disfrutas en una carretera y en tu coche. O sea, porque si fuera solo carretera, dirías, pues tómate un camión y no manejes, es más tranquilo, etc. Pero en tu coche, tú puedes hacer lo que comentaba hace rato, ¿no? Mira, allá se ve un restaurante. Igual está padre. Paramos, ya se hambre, vámonos y listo. Y de repente, por ejemplo, ahorita, en este exacto momento en que les comento, estamos en una S muy amplia de la carretera, una buena carretera, con tres carriles en cada sentido, saliendo apenas de Tijuana. Vamos en dirección a Ensenada, vamos al Valle de Guadalupe a conocer, bueno, a revisitar, mejor dicho, la Ruta del Vino, que es uno de los lugares más bonitos que puedes tener en México. Ensenada es un paraíso en México, ¿no? Y vamos también a ver, en un ratito más, vamos a llegar al litoral de Tijuana, la parte bonita de Tijuana. En general, Tijuana no es precisamente una ciudad conocida por su belleza. Pero el que no haya venido aquí, o más bien el que haya venido aquí, no haya tenido la oportunidad de ir hacia la playa, ¿no? O sea, donde está el océano Pacífico, no tiene realmente una idea de lo bonito que puede ser Tijuana. Y no solo por las playas, sino por las casas, los edificios, los fraccionamientos, ves clubes de golf. O sea, es un lugar realmente padre y es uno de esos que solo puedes disfrutar en Cochalos. Sí, y que disfrutas, obviamente, el manejo, por ejemplo, el paisaje. Y también puedes platicar y disfrutar a las personas con las que vas viajando. Porque en un avión, de repente, ya vas apretado, te tocan lugares separados. O sea, incluso hoy que veníamos en camino, ¿no? Hubo ahí una pareja que les tocó viajar separados. Y bueno, el drama, ¿no? Que porque cómo los habían cambiado. O sea, y en un coche vas con quien tú quieres ir, tu familia, tus amigos, tu pareja, tú solo incluso, y convives hasta contigo mismo de una forma diferente. Y llegas a generar un vínculo también muy diferente con tu coche, ¿no? O sea, vas descubriendo capacidades que tiene y limitaciones también, ¿no? O sea, empiezas a pulir ese vínculo con el coche y con las personas que te acompañan, que por algo las elegiste para que te acompañaran, y disfrutas mucho más el viaje, ¿no? Y entonces ya no se convierte muchas veces en un viaje solo de trabajo, sino también las personas que lo hagan por trabajo, sino también de repente, depende de con quién vayas y todo, puede convertirse en un viaje que te ayuda hasta a relajarte. Sí, te ayuda a ampliar la convivencia familiar en muchas ocasiones, ¿no? Estás ahí con tus hijos, con tu pareja, como dice Alonso, ¿no? Con amigos, etcétera, y estás disfrutando eso. Ahora, desde el punto de vista de coches, yo creo que la X9 es una de las camionetas más agradables para hacer eso. Por eso pensamos en ella para este trayecto. Platicamos con Mazda y afortunadamente logramos que nos pudieran prestar una camioneta para esta ruta, ¿no? Para este trayecto que estamos empezando ahorita. Las X9 tienes, estamos con la versión Signature, o sea, la más equipada. Tienes un nivel de acabados, de equipo. Tienes quemacocos. Tienes pantalla. Tienes un muy buen sistema de sonido. Tienes asientos con un muy buen soporte, tanto lateral como lumbar. Tienes CarPlay, tienes Android Auto, en fin, una caja automática de seis velocidades, funciona muy bien con el motor. Y ese motor en particular es una de las grandes virtudes de esta camioneta, ¿no? Los, es un, el mismo cuatro cilindros de 2.5 litros que está en toda la gama de CX-5, que está en Mazda 6, que está en Mazda 3, pero con la versión Turbo, su potencia va de 188 a 250 caballos de fuerza. Y son, la potencia dirás, bueno, 250 caballos de fuerza hoy ya no suena tanto, pero son también 310 libras-pie de torque. Cuando agarramos un motor V6, por ejemplo, como el del Passat, todavía se vende el Passat con ese motor en México. Esa máquina del Passat V6 de 280 caballos no tiene el mismo torque que tiene este motor Turbo del Mazda, ¿no? Y ese torque, torque es lo que gana carreras, torque es lo que te hace rebasar. Y en carretera, eso es fundamental. Aunque no quieras estar ganándole a todos, yendo a lo más rápido que puedes, pues no tienes que. Pero sí es importante que en el momento que lo necesitas, cuentes con esa potencia, incluso por una cuestión de seguridad. Vamos ahorita a un recorte comercial, Alonso. Sí, nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un recorte comercial, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Muy bien, amigos. Estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Seguimos en este programa especial sobre la ruta que estamos haciendo, Alonso y yo, entre Tijuana y Los Cabos. Apenas estamos saliendo de Tijuana, entramos ahorita en la autopista hacia Rosarito y Ensenada. Vamos en dirección a Ensenada. Una muy buena carretera, muy agradable. Ya estamos en un tramo, digamos, ya no tan urbano como el que estábamos antes. Se reduce a dos carriles, el pavimento en un muy buen estado y es un lugar muy agradable donde manejar una camioneta de ese tipo. Entiendo que en términos de consumo, de estabilidad, etcétera, un deportivo con un MX-5, incluso un sedán como Mazda 6, en especial la versión Signature, pudieran ser más interesantes que una camioneta como la CX-9. Pero cuando necesitas equipaje, esta puede ser una gran opción. Incluso puede ser una opción, Alonso, si compras una camioneta de tres filas como la CX-9 para usar solo dos eventualmente. O sea, usas dos pero tienes un enorme espacio de equipaje. Porque detrás de la tercera fila, las únicas que vas a encontrar espacios de equipaje razonables son la Suburban y la Expedition Larga. Fuera de eso, todas tienen un espacio muy pequeño detrás de la tercera fila. Pero cuando usas dos, eso amplía mucho. Sí, y fíjate que hay otras cosas de equipamiento que son padres, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de espacio, nosotros ahorita venimos, o sea, nada más venimos dos, y traemos una cantidad interesante de maletas. Porque, pues, teníamos que traer de repente cámaras, cosas así. Entonces, para nosotros la cajuela ahorita de CX-9 fue suficiente o más que suficiente. Pero, pero dices, mira, cuando viaje, si viajamos con otras dos personas, van a caber también sus maletas. Y vamos a ir sin apretarlas unas encima de la otra, porque luego, por ejemplo, traigo la tablet, traigo la laptop, traigo no sé qué, no le pongas nada encima. Y vamos a tener que pasar, por ejemplo, a familias que van a sus tiempos compartidos, ¿no? Tenemos que pasar por el súper. Entonces, el tener este extra de una camioneta que tiene tres filas de asientos, te ayuda mucho en ese tipo de viajes. Y ojo, de repente hemos dicho, y hemos hecho incluso programas donde dices, oye, bueno, si no la necesitas realmente. Y ahí es una invitación a ser como muy sinceros con ustedes mismos y decir, a ver, si viajo con mi familia, si todo, y puedo necesitar ese espacio, ok, va. Oye, no, nada más viajo yo y mi pareja y todo, pues probablemente con una de solo dos filas puede funcionar. O si dices, no importa, viajo con amigos, otros dos amigos, ya entonces puede considerarse una del tamaño de CX-9. Que aparte tiene la ventaja de ser un tamaño no tan grande o tan estorboso como pueden ser otras camionetas de tres filas, ¿no? Así es. Ahora, es un segmento ya muy poblado. Hay mucha competencia dentro de estas camionetas y hay muchas cosas buenas, ¿no? Ves, salud, salud para mí mismo, perdón. Hay muchas cosas buenas en el segmento como Explorer, como Enclave, como la Traverse, como Pilot, como Highlander. En fin, hay muchos productos buenos en este segmento. Sin embargo, con mucha frecuencia, Alonso, recibimos la consulta de cuál es la más económica, ¿no? Y la más económica, o sea, si necesitas tres filas, necesitas realmente mucha economía o quieres mucha economía, yo creo que la Peugeot 5008 Diesel sería la opción. Pero la 5008 no es tan grande como una CX-9 o como una Traverse, ¿no? Es un poquito más compacta y puede que no te parezca suficiente eso. La siguiente opción en términos de economía es la Mazda CX-9. Pero es una economía que depende mucho de tu manejo, depende mucho de cómo trates el pedal derecho, porque el motor turbo tiene esa peculiaridad. Si le exiges, te lo da, pero te cobra en consumo. Y la mayoría de las otras, prácticamente todas son V6. Y ahí el problema ya es un poquito más complicado. Bueno, hay otras opciones en el segmento que son interesantes, ¿no? Y en términos de economía está, como les decía, está por el tema del turbo, que si lo tratas bien te responde con buen consumo. Ahora, hay otros detalles en la camioneta como equipamiento que pueden ser muy útiles, Alonso. Sí, por ejemplo, ahorita, digo, nosotros hemos manejado en diferentes ocasiones en esta región. Sin embargo, no estamos familiarizados. Digo, se nos olvida cuál es el límite de velocidad o cosas así. Uno, venimos, por ejemplo, y es algo muy padre porque en cualquier lugar al que vayas ya, prácticamente a nivel global, pones Android Auto, Apple CarPlay, navegador y te lleva, ¿no? O sea, ahorita, digo, o sea, tal vez Sergio, yo por lo menos es como, ya vi una ruta previa un día antes, pero no tengo que, como antes, que imprimías incluso, no, si te tocó a ti, que imprimías incluso las rutas que buscabas, el mapa, la marca, no, ahorita ya nada más le das un vistazo previo, más o menos para tener idea por dónde, llegas, lo conectas, pones tu destino y solo con el navegador o Android Auto o Apple CarPlay te lleva. Y otra cosa que es muy útil, por ejemplo, ahorita que yo voy manejando, tienes el Head-Up Display, que en este caso te va marcando la velocidad máxima de la calle en la que vas. Entonces, te marca la velocidad a la que tú vas, más la velocidad máxima. Y ya no tengo que ir yo preocupado ahorita por ver los letreros, decir, ay, ¿aquí a cuánto es? Entonces, porque solito me está marcando, aquí es 110, ¿no? Y para quienes han manejado aquí en Baja California, en cualquiera de las dos Baja Californias, el tema de la vialidad es como en Estados Unidos, o sea, es súper estricto, no te puedes pasar de velocidad, el 1 y 1 es, o sea, si no lo haces, todo el mundo se detiene y te voltea a ver raro, así como, ¿por qué no se paró? Entonces, aquí tienes que tener sumo cuidado con este tipo de cosas. Y, por ejemplo, este tipo de equipamiento lo agradeces porque realmente hace su función de facilitarte el manejo. Así es. Y también se agradece, por ejemplo, ahorita el clima está muy agradable aquí, o sea, llegamos, estamos a 17 grados, ¿no? O sea, fresquecito, nublado, etcétera, pero trae solamente hay mucho calor. Y Alonso, haga frío o calor, siempre tiene calor. Entonces, Alonso trae, por ejemplo, el enfriamiento de los asientos, que es otro detalle que dices, pues si no tienes, no pasa nada, pues no, pero si lo tienes, qué agradable es. O sea, transforma el viaje en algo más placentero de lo que hubieras esperado que fuera, ¿no? Son detalles que van construyendo una relación con el coche. O sea, después de un viaje como estos, es cuando sabes, híjole, si me compraría ese producto o no, creo que falta eso. Yo creo que vamos a llegar a Los Cabos listos para decir a Mazda cuánto por la camioneta. Pero, pero quién sabe, a veces uno te parece bonito, te parece bien, te parece eso, pero llegas después de una convivencia tan larga, dices, ya no. Es como los matrimonios, ¿no? Solo la convivencia larga realmente te dice lo que, lo que, si quieres o no seguir con ella. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo su atención, gracias Alonso. Gracias Sergio. Y nos vemos aquí con más en Autoestéreo el día de mañana. Por supuesto, síganos en nuestra aventura que les vamos a platicar a lo largo de la semana. Gracias, adiós.